Música Hey que tal saludos y muy buenas a todos chicos, espero que se le hayan pasado bastante bien Yo soy BigRay360, Reyes y Reinas, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Pero el video de hoy se trata de lo que ya están viendo ustedes, se trata de Over1 Se trata de este personaje, Batista Bastid o Bastion, yo lo llamo Bastion porque Batiste es algo extraño Pues bueno chicos, siempre he querido probar este campeón, a ver que tal, es un soporte nuevo Bueno nuevo para mi, ya no nuevo para muchos, pero si no hace mucho tiempo, no se, tanto tiempo salió este personaje Batiste, Bastion, 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 así lo llamare yo Ya sabrá Overwatch como es correctamente el nombre de este personaje, pues yo lo llamo Bastion Las habilidades de este personaje la verdad me gustan, me lo encuentro bastante genial Sobre todo porque nosotros tenemos curación infinita La primera vez que lo utilicé pensaba que estas cosas en verdad eran bombas para hacer daño Y no para curar, lo que me, es todo lo contrario Pero me gustaría que las bolsitas de curación que lance pudieran impactar a tus compañeros Yo veo que para curar, no se lo que estoy haciendo ya Para curar tenemos que lanzarle más o menos la bombita a los pies Por lo que veo si se la lanzamos a nuestro compañero La bombilla esta va a seguir pues de largo, va a seguir su curso y no los va a curar Así que, bueno yo me concentro más o menos en lanzarle la bomba a los pies Llegó el, el bonking de Overwatch No recuerdo su nombre Porque, bueno soy más o menos nuevillo aquí Y estoy probando el nuevo person Junkrat, Junkrat, creo que es Junkrat Que se llama ese men Ok, mi objetivo principal aquí es curar Que es lo bueno de este personaje Que su curación es en área Tiene curación en área Y cura muchísimo Porque la curación que nosotros tenemos Como, podría decir Que no tiene cooldown La única curación que tiene cooldown es la de la F Y esta, eh, mayormente funciona Ese es otro bastion, eh Eh, mayormente funcionaría ya para curarnos Autocurarnos a nosotros mismos Ya que La bolsita esta A veces me equivoco Y lanzo la otra habilidad Que creo que esta habilidad vuelve a mis compañeros inmortal Pues como estaba diciendo chicos La bolsita y nos la lanzamos A nosotros no nos va a curar Bueno, si lo he visto yo Solo nos puede autocurar nuestra F Además de que también va a curar a nuestros compañeros Pero podemos también tener una posición atrás Una pequeña distancia Y ahí estar curando a nuestros compañeros Además de que esta habilidad Convierte a los personajes Eh, a tus compañeros en inmortales Algo que, wow La verdad es que es impresionante Eso impresiona Nunca había visto, eh, nada igual En ningún otro juego Un personaje que pueda volverte inmortal Yo vengo desde Paladins Por si, bueno, alguien, pues De Overwatch se topó con este video La verdad No soy jugador de Overwatch Sino jugador de Paladins La verdad encuentro que los personajes son Muy, muy geniales los dos Algo que sé es que cuando Bastion lanza esta cosa Eh, hasta que esto no desaparezca O hasta que tú destruyas esto Ninguno de los que esté en el rango En el rango De esta habilidad Va a morir Se va a mantener en 200 puntillos de vida Ahí está Bob Bob Como dice Asher Eso sí me hace el nombre Porque sí Es un poquito Famosín ese personaje Como Moira Como Oriza Esta es Oriza Bien Eh Mantengo la distancia Estoy jugando más o menos Como Se juega un poquito el soporte En Paladins Y Me impresiona Me gusta Overwatch La verdad Porque Wow Si así fueron los soportes Pues de Paladins La verdad es que Con estos soportes Eh Puedes pelear Eh Puedes avanzar Puedes incluso servir como daño Incluso Hay un daño Que Tiene habilidad de soporte Que es el soldado 76 Que tiene una habilidad Que puede curar a sus compañeros Pero acá los soportes Pueden pues Servir como flanco Servir como daño E incluso Hay soportes Con habilidades De tanque Como Brille Otra que es bastante Un poquito famosa Y No los conozco a todos En especial Bueno A los nuevos Algunos nombres Si se me olvidan Se me van Eh Un poquito al frente Veamos que sí Y el daño que tiene Bastion Es bastante bueno A pesar de que Es en ráfagas Si apuntas bien Si sabes como manejar La mecánica de las ráfagas Y así De todas tus balas Te vas a matar a alguien Bastante rápido Mientras esta habilidad Este aquí Y mis compañeros Estén en el rango De esta habilidad No va a morir Ninguno Esto es muy hábil Para Una Para una diva Para la ulti De una diva Podemos arruinarla Por completo Bastante No sé si esto También Me sirva de escudo Bueno Lo que sucede Es que Oriza Había puesto Su escudo Ahí Aquí estoy yo Al frente Y ya no sé Ni lo que estoy haciendo A veces se me va El rol de soporte Para que me vean Como es la cosa Como puedo pelear Y todo eso Y tengo bastante daño Puedo defenderme Muchísimo Muchísimo A veces me voy yo Al frente Olvidándome De que Soy soporte Y mi rol Aquí es curar A los compañeros Aunque claro Aún siendo soporte Igual tengo daño Puedo hacer daño Puedo pelear también Pero Bueno Mi rol principal Es mejor que no lo olvide Bastion Me gusta Porque Aquí No No tenemos Una montura Donde podamos Movernos Y llegar rápidamente A donde están Nuestros compañeros No Pero Bastion No camina tan lento Porque si hay algunos personajes Aquí en Overwatch Que caminan Bien 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 Lento Y A veces es un poquito Desesperante Llegar Cuando te matan Llegar Donde están Tus compas Entra ahí Reinhard Otro que conozco Que si me acuerdo Su nombre Porque si es Bastante Famosísimo Este personaje Reinhard El tanque Bueno Si yo me vi la historia También había otro Así como él Pero Este Murió Ahí viene Y no tengo Ninguna de las habilidades No puedo salvar A mis compas Bueno Puedo curar A Reinhard Ahí Muy bien Quédate ahí No te preocupes Nadie te va a matar Mientras estén Mientras estés En esa habilidad Claro Si la rompen Porque Como Ya la gente Se lo sabe Cuando lanzas Esta habilidad Lo primero que hacen No me quiero quemar Pues es Dispararle Al prototipo Que lanza Bastion Uy Stigma Ese nuevo tanque Me agradó Me gustó mucho La verdad Tiene habilidades Muy muy geniales Sobre todo Su ulti Con control de gravedad Me encantado Eso Está Chévere Cuidado Me han matado A Reinhard Si lo han matado Orisa Te curo Te curo Te curo Ahí va Esta es la habilidad Del nuevo tanque Ahí no muere Nadie Hasta que yo No los cure Bueno Excepto este A ver si le llego A ver No Que está Está del otro lado Del mapa No lo puedo curar Muy bien Así es como Puedo curar Con Bastion Como yo lo he visto Tengo que dispararle A las piernas Que la explosión De la curación En área Pues esté cerca De ellos Siempre la explosión Esté muy cerca De ellos Aquí Oh Ya lo explotaron La habilidad Perdón Reinhard Muy al frente Muy al frente Y ahí tengo Mi F Amoso Multi Creo que la puse Demasiado lejos Prácticamente la puse Donde está la carga Podría haberla puesto Más cerca Pero no Aquí no me mata Nadie No sé si esto También sirva Como escudo Pero si se que aumenta El ataque Si se aumenta El daño Maten a esa diva 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 es como Un atlas Pero Mucho mejor Diría Si Estos dos Que hay que matarlo Dos veces A ver Le llego Si le llegué Es lo que me gusta De este soporte Que Tienes Curación infinita Mucha curación Tenemos a Ana Aquí He visto a Ana Si Ana Está aquí Este soporte También Me gusta Me encanta Curar con Ana Puedes mantener Una distancia Bastante considerable O un lugar Donde puedas Ocultarte Y Curar a tus compañeros Y también Meter daño Ana es increíble Suele Tronarse un poquito Difícil Pues Cuando Alguien si te ataca A pelear contigo Cuerpo a cuerpo Porque es un poco Difícil Defenderse Ya que como sniper A ver que nadie Nos mate acá Es un poco difícil Vamos Tengo que matar Al Buck Me debo al 40 De vida Te imaginas Que hubiesen roto Ahí el prototipo Me hubiesen matado Buck Esa ulti de Ashe También es muy buena Es como Tener Alguien más Ahí Siento me Demasiado al frente Estaba todo el equipo enemigo Y no tengo la habilidad Si tengo la habilidad Nadie muere Quedamos al 40 Al 40 nos deja La ulti de Diva Se lleva el prototipo Pero El prototipo Igual sigue Hace su trabajo Hace su trabajo A la perfección Hace su trabajo Por excelencia ¿Por qué? Porque aunque el prototipo Se destruye También Pues evita que con la ulti Que Diva Con la ulti Pueda hacerse una cuadra Una penta Pueda matarnos a todos Que mal Ahí veo Puedo salvar Orisa Ok Lo que sigo sin saber Es si es que Mi ulti También funciona Como un escudo O si las balas Del enemigo Pueden atravesarlo Sería bueno Que nomás Funcionara Como aumento De daño Y cuando los enemigos Disparen a través De ello Que el daño Se reduzca Mi daño Se aumente El daño De mi equipo Se aumente Al disparar A través De ello Y cuando el enemigo Dispare Y estemos a través De la ulti De bastion Que su daño Se ha reducido No se si es Así que funciona Pero Esto Esto esta bastante Ardiente A veces No tengo Ni la menor idea De donde estoy O que estoy haciendo Solo se que Trato de mantener Una posición En la que pueda Curar A alguien Mayven Por favor No te muevas Muy bien Esto es casi Como una Eevee Que Incluso la habilidad Es un poco similar Vamos Aumento de daño Ahora si La podemos Podemos Pusear Podemos Pusear Puseamos Puseamos Ahí Tiempo extra Bien Ok Uff Aunque he estado Perdido En algunas partes Chicos Pero la partida Se ha dado Bastante Bastante Intensa No pude Mantenerme Mucho Atrás Tal vez Así Si hubiese Visto Un poquito Más Del combate De la guerra Y todo eso Pero en mi opinión Esta partida Wow Ha sido Bastante Buena Ha sido Bastante Intensa Con mejor De la partida El bunking The over Was Junkraft Creo que es Junkraft Si es Junkraft Y pues Bueno chicos 11407 De sanación Tiene el 3% Del daño En equipo Recibido Venga Que hasta yo Voto por mi Pues bueno chicos Espero que el video Les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Y nos vemos En un próximo video No olviden suscribirse